El juzgado, segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, impuso medidas restrictivas de la libertad de detención domiciliaria en contra del exalcalde de la Cagua de Ibirico, Alfonso Palacio Niño, investigado por la presunta responsabilidad en la apropiación de más de 400 millones de pesos en la ejecución de un contrato por interventoría. Del mismo modo, fue cubicado con la misma medida el exsecretario de Planación de la época y el contratista, Julián Libardo Jiménez. Luego de acoger los argumentos de un fiscal de la seccional Cesar, el juzgado segundo penal municipal con función de control de garantías de Valledupar, impuso medidas restrictivas de la libertad de detención domiciliaria en contra de Alfonso Palacio Niño, alcalde de la Cagua de Ibirico Cesar, para el periodo 2010-2014. Alex Bandera Mancera, exsecretario de Planación, y Julián Libardo Jiménez, contratista, por su presunta responsabilidad en la apropiación de más de 400 millones de pesos. La Fiscalía, con información entregada por la Contraloría Departamental, recaudó elementos materiales de prueba como documentos y transacciones que relacionarían a los hoy procesados por el desfalto al departamento. La investigación se deriva de los hechos ocurridos en 2010, cuando el entonces mandatario celebró el contrato 080 por valor de 1.648 millones de pesos, cuyo objeto era hacer la interventoría cinco contratos para la construcción de obras en el municipio. El análisis contable realizado por la Contraloría evidenció que los gastos fueron 1.282 millones. Por estos hechos, el ente acusador les imputó cargos como presuntos responsables de los delitos de peculado por apropiación y contratos sin cumplimiento de requisitos legales, a los cuales no se allanaron. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.